¡Saco! El pecado Flaquito Es más Pura ver Los chubines de mis presentes Hola, cuando estás presente esa noche ¡Ángel malvado! Esa noche Mi carnalito que vive Y yo pensaba que ya no llegaba, dice Chacha ¡Ángel malvado! ¡Ángel malvado! Vivo en esta historia Aquí empieza la historia, escucha Porque la amaba más que a su vida ¡Ay, amor! Y daba el corazón La llevaba Toda la gente de mis presentes Con ches ¡Báilele bonito! Bonita lucha, dice Chacha Era muy bella ¡Báilele! Un ángel que al mirarte te hechizaba Toda la gente de mis presentes Las bandotas que nos acompañan Y se echaba Vivía solo de interés Era mala Escucha como dice Muy mala Ya llegaron las chelas Era mala Venga, por favor, escucha Un ángel malvado Me ha engañado Y vivo el sufrimiento De estar a su lado Yo solo soy culpable de este amor Y solo soy culpable de este amor ¿Cómo dice? Solo yo Emigris MS Sonido Chese ¡Escucha! 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 Y los famosos Yo En el chico El chico Era mala Sonido Sonido El malvado Me ha engañado Muy malvado El sufrimiento La mar a su lado Yo solo soy culpable de este amor Y solo soy culpable de este amor Pues un ángel malvado Me ha engañado Y vivo el sufrimiento De estar a su lado Yo solo soy culpable de este amor Y solo soy culpable de este amor ¿Cómo se llama? Solo yo Ángel malvado Solo yo Solo yo ¡Escucha! Y tú Seas Estás en la zona de Sonido ¡Escucha! ¡Escucha! Estás en la zona de